Hola, soy Acacio Cardozo Amaral. Soy el servicio de la Universidad Nacional Timor-Loros. Mi nombre es el Instituto Politécnico Betano y el Departamento de Producción Animal. En el Timor-Leste, hay una infección lumbrica de caballero común de Tebete. En este caso, en este caso, hay una infección. Esta es una fuente importante para el rendimiento, y es la principalidad para nuestra comunidad. Tenemos animales en la barra en el Timor-Leste y en el Timor-Leste. En este caso, hay una infección. En este caso, hay una infección en la cuidad. Y no hay una infección en la lumbrica. Hay una infección en la lumbrica. La lumbrica no es un problema serio en la lumbrica. Hay una solución fácil. Hay una infección en la infección. Hay una infección en la그�輸odción. La batização es muy muy importante. Por supuesto queんだälche de la lumbrica, hay una infección en la cárcel. Hay una infección en la Prága. Hay una infección en la prescidura. Hay una infección en la fruta. ¿Por qué hay un morroco? Hay un morroco disponible en el Ministerio de Agricultura y Resang Veterinaria. Señor, ¿cómo se llama el morroco? Son, el morroco disponible en los животos. Me interponja el morroco. Muestro rato con el morroco. Más de la tierra, el morroco le tenía. El morroco dispones al morroca. para que no se descansezca, sino que no se descansezca, sino que no se descansezca. Nosotros nos ayudamos a hacer las hermanas para hacer las hermanas. Que han lumbringa nietoló. Labariksira risculio atukona moras lumbringa. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK